Moria, querida, y a todos los que nos siguen, sábado a sábado, desde hace algunos sábados atrás, hemos inaugurado este momento en donde podemos, siempre digo, ya los grupos musicales queda corto con el MP3, ¿de acuerdo? Con el CD ya no. O mejor dicho, se hace de hecho el esfuerzo, pero si podés hacer un plus con el videíto de una canción principal, hoy por hoy en las redes sociales tenemos una plataforma digital muy importante en donde se puede ver estas canciones materializadas, ¿de acuerdo? Y este es el lugar en donde en Elegidos le damos casualmente la posibilidad a los grupos y a las bandas tucumanas de mostrar el gran esfuerzo ya hecho videoclip. Está con nosotros el amigo Acosta, Raúl Acosta, ¿sí? Puri, ¿sí? Una gran banda en realidad, no solamente de Tucumano, sino también de otros integrantes de Puri del norte del país que vienen trabajando hace mucho tiempo y muy bien, y hay que decir que han logrado tener también su DVD y que ha sido para ustedes un placer realizarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido, querido. Sí, un saludo para todos sus televidentes y, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Y, bueno, sí, la propuesta de hoy es mostrar este video que hicimos un DVD en vivo en el Teatro Alberti, en noviembre del 2016. 16. Así que, bueno, ahora ya lo estamos materializando, en pocas semanitas ya va a estar en todas las redes sociales para que la gente pueda acercarse y verlo. Esta vez presentamos un video que una de las grandes artistas para nosotros de acá del norte, que es Paola Arias. Paola Arias, sí, sí. Interpretando un tema justamente de composición de ella, que es un ritmo de carnaval. Ah, mirá vos, mirá vos. Sí, el tema se llama Amor en Carnaval, que hicimos dos temas con ella en el teatro, pero comenzamos a mostrar este. ¿Cómo se llama este? ¿Qué nombre lleva el DVD este? El DVD, ya lo vamos a poner el nombre. Ah, está en eso todavía. Está en eso, falta definir ese detalle. Ah, bien, bien. Y ya lanzarlo por la plataforma digital. Está bueno, me alegra. ¿Alguna presentación prevista, querido? Recordame. Sí, queremos invitarlo a todos el próximo viernes, el viernes 4, se realiza acá el primer festival andino. Ah, perfecto. Se lo llamó Sentimiento Andino, van a estar bandas y academias. Ahí puedo nombrarte alguna, va a estar Sigue Sigue, Tupay, Guaira Pacha, Jamarca y nosotros, brindando esta irrama andina también. Bien. Y las academias, Salay, Wenay Inti, Caprales, Calpayaguar, Chopja de Corazón y Sentimiento. ¿Recordame la fecha entonces y el lugar? El viernes 4, precisamente en San Lorenzo, 1478. Así que lo esperamos a todos ahí para que puedan disfrutar de lo que es la alegría de la música andina y también del colorido que tiene. De lo contrario, en el video está plasmado eso, ¿no? Está plasmado. En este. Y el próximo 15 quiero dar una noticia para los amigos para que nos acompañen. Vamos a estar acompañando a la presentación de su trabajo de Paola Arias en el Teatro Rosita Ávila. Así que, bueno, ahí los invitamos a todos y ya vamos a ir pasándole más info a la medida que se pueda. Bueno, Raúl, muchas gracias. Señores, vamos a ir a ver este video, ¿de acuerdo? Dividir, reitero, que grabaron en el 2016 los chicos de Puri junto con Paola Arias. Hubo algunos invitados en ese trabajo y en ese recital. Junto con Paola Arias es lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Presentación de por medio, gracias Raúl, ¿de acuerdo? No, a ustedes. Lo disfruté, a Gonzalo también, ¿sí? Que por cierto está haciendo... Ah, y de paso, a todas las bandas tucumanas, a todas las bandas tucumanas que hayan logrado ya su videoclip, este es el lugar para poder presentarlo, ¿sí? Es la idea. Y te quiero mandar un saludo a toda la gente del interior que pronto vamos a estar llevando nuestro trabajo a todos ellos. Y bueno, que nos visiten en todas las plataformas, las redes sociales, ahí estamos. Para ver. Puri. Listo. Gracias, querido. Ahora sí, presentación de por medio, el DVD prometido. Vamos. Cumplimos 30 años y lo celebramos con precios increíbles. Llévate sin anticipo más casco y llavero de regalo una Corben Energy 110 por un insuperable precio de contado de 13.990 pesos. Stock limitado. Jumac, 30 años de libertad. Seguinos en Facebook. No puedo culpar a mi corazón, a mi corazón. Tiene picardía y mucha razón, mucha razón. carnaval, 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 carnaval. Carnaval, 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 carnaval. Disfruta la vida, puro carnaval. carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. La ser bestina y la noche azul. Cantaremos juntos que viva el amor. Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. Que la vida te voy a pillar, te voy a pillar y de tu mirada no vera bailar. Pero al lado tuyo nada lo podrá ni me importará carnaval, carnaval. Y jugo a la vida puro carnaval La sorbentina en la noche azul Cantaremos juntos que viva el amor, que viva el amor ¡Hey! 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 ¡Las manitos aquí para allá! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias. Querido amigo, que los bendiga. Gracias. ¡Qué lindo, la verdad! ¡Qué lindo! Puri con Paola Arias. Se va a repetir esto. Si en el Rosita Ávila nos decía recién nuestro amigo Acosta, Raúl Acosta. Y además también quiero recordarles que todas las bandas tucumanas tienen su videoclip, nos traen, ¿de acuerdo? Y lo presentamos acá, aquí en este rinconcito que tenemos para todas las bandas tucumanas. Allí también, ¿eh? Pero en video. Este rinconcito que hemos creado casualmente para canalizar.